Este miércoles 30 de junio, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, confirmó que arribarán 1.008.000 vacunas Janssen de Johnson & Johnson contra el COVID-19, los cuales servirán para inmunizar a un 14% de bolivianos, además de la importación de un nuevo lote de medicamentos. El día de ayer el presidente anunció que vamos a recibir 1.008.000 vacunas de Johnson & Johnson. Estas vacunas son donadas por los Estados Unidos y serán distribuidas a través del mecanismo COVAX, y bueno, esto es producto de las gestiones bilaterales que hemos realizado con todos los países que tienen la posibilidad de poder proveer vacunas. Los inmunizantes norteamericanos son de tipo unidosis, es decir que a diferencia de las otras vacunas que se aplican en el país, su fórmula está diseñada para ser efectiva con una sola aplicación. Yo quiero aclarar que estas vacunas Johnson & Johnson son unidosis, es decir, 1.008.000 sirven para vacunar a 1.008.000 personas sin necesidad de esperar una segunda dosis. Es aproximadamente un 14% de la población vacunable que va a poder tener esta vacuna de Johnson & Johnson y estaríamos esperando que llegue durante las primeras semanas del mes de julio. Además, para el mes de julio se aguardan las segundas dosis de Sputnik V para cumplir con el esquema de vacunación de las personas que la recibieron en primera dosis desde abril y que aguardan el intervalo de tres meses. Más allá de las vacunas Johnson & Johnson que llegarán en los próximos días, ¿qué vacunas más se espera en Bolivia? Bueno, se esperan Sputnik, esperamos poder, seguramente ya lo van a, se va a anunciar oficialmente la cantidad de Sinopharm que vamos a recibir en esta, en este mes de julio, se están terminando las negociaciones, vamos a recibir vacunas Sinopharm, vamos a recibir primeras nuevas dosis de Sputnik, estamos recibiendo las Johnson & Johnson, es decir, la disponibilidad de vacunas está, lo que necesitamos es que la gente acuda a los centros de vacunación y podamos hacerlo mucho más ágil. Han percibido en el gobierno de que a pesar del adelanto de la vacunación a otros grupos etarios, ahora estamos con los de treinta años, la gente no está acudiendo a los puntos de vacunación, incluso se ha planteado, por lo menos en Sucre se ha planteado de que haya controles de certificados de vacunación, el COE municipal de La Paz ha determinado incentivar a actividades económicas que requieran los certificados de vacunación de parte de sus clientes. Así es, sí, bueno, es interesante, es responsabilidad, recordemos, de los gobiernos subnacionales aplicar la vacuna, ¿no? Como gobierno central nosotros nos estamos encargando de las negociaciones y estamos haciendo un esfuerzo, como ustedes saben, bastante significativo para poder lograr esas negocias, para poder lograr estas dosis de vacunas y, bueno, los gobiernos subnacionales deben encargarse de poderlas aplicar. Pese a que es responsabilidad de ellos, como ustedes saben, también hemos implementado puntos de vacunación masiva. Entonces, ahí sí llamar a que haya más puntos de vacunación, a que se pueda motivar a la población a poder vacunarse y que todos cumplamos nuestra responsabilidad, ¿no? También toda la sociedad está llamada a enfrentar el COVID y en este momento la única forma de poder atravesar esta pandemia es a través de la vacunación. Por eso invitar a todos los bolivianos a poder ir a los centros de vacunación de la manera más rápida posible para que todos podamos obtener ya esta inmunización rebaño y que podamos volver a la vida habitual una vez que logremos inmunizarnos.